No está para allá Ahí va Bien Bien, bien, bien Todo bajo control, ya Todo bajo control Todo bajo control Ahí estamos Y igual aquí Tranquil, tranquil, tranquil Un tributo a nuestro amigo El ganso, güey Que se acaba de morir en la partida pasada Aplausos, aplausos Aplausos para el respetable Y honorable ganso, güey ¡Ey, ey, 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 ey! Venga, 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 venga ¿Estamos todos de este lado? No, ya se quedó uno ¡Ey, ey! ¡Párate, párate, párate! ¡Ay, ay, 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 ay! Technical problems El Among Us desde hace rato le traigo ganas, güey No sé por qué Pero voy a esperar Si alguien jala, jalo, güey Si alguien jala, jalo, ¿sabes? Si alguien jala, jalo, eh De verdad Uy, esos amigos de allá Hasta ahí ya habrán llegado ¿Qué pedo? ¿Llegarían hasta allá? ¿O qué? Sí Un aplauso, un aplauso De modo ¡Ey, amigo! Among Us Estuvo cerca O sea, también estuvo cerca Among Us Hay dos Among Us Hay dos Among Us O no va a ser uno Sabes que ya ando de tóxico Ando tóxico, ¿sabes? Ando modo tóxico Venga Mi modo, güey Yo lo hice Yo lo hice Y lo hice Ando de modo tóxico, ¿sabes? Con todo y Me atroga nada, güey Seguida, güey Seguida No lo puedo creer No puedo creer esto Uy, yo estoy grabando, güey Sí grabé, sí grabé Uy, mira Esto estuvo muy cerca Yo creo que ahí estaría, ¿no? No, no, no No se han caído todavía los seis Bien, 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 bien Siguiente ronda Uy 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 Lo hubiera ganado Si no me hubieran robado Una antes O sea, ya lo tuviera, ¿sabes? No, no me robaron Sino que pasó Esas cosas mágicas Que de repente rebotas en Esta madre En la barredora, güey Y el otro Igual, loco No, no, no Un desmadre, ¿sabes? Menos mal No hay ¿Cómo se llama? No hay Este No están tirando frutas Ahorita estoy para asegurar No para Hacer mi desmadre Ok, esto es del Amazon Prime Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría Tres Ahí va el cuarto Y ahí va el quinto Ok Venga Final No debería de haber problemas, ¿sabes? Creo que Tengo confianza, ¿sabes? Tengo mucha confianza Ya repetí Él, ¿sabes? Como cuatrocientos mil veces En este ratito ¿O sabes qué? Se va a dividir exactamente La mitad Y se va a caer El lado de la mitad Que Que Este Uy Porque ahí se fueron dos Sí Magatsu Y Sanami No te la creo Sí Se va a caer Este lado Se va a caer Todo este lado De mitad Cuerdas Lo juro Lo juro Desde ahorita Lo estoy No, venga El problema Es que no hay forma De tirar a nadie ¿Sabes? Me voy a quedar aquí Solo Y con la veladora Encendida Esperando a que se caigan Los de allá O que se caigan De allá ¿Te imaginas? Estaría épico Vamos No Que increíble Que increíble Que increíble No, 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 no No fucking comments Al juego Vamos Cinco de cinco ¿Sabes? Jugaré otra Entonces ya me voy a echar un baño Y A editar Pero ya que chingadas A ver si alguien se Se avienta mis videos Porque Nadie los ve Ya está Me siento triste Venga Mira que hay en Super F Ven para acá Amigo 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 Ven 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 Bueno acá te espero No, no, no Esta skin está con madre Esta skin está chingona La de Super F Al huevo No, ya gané cinco seguidas Yo ya Ya cumplí Ya mi vida está resuelta Está hecha ¿Sabes? Venga Entonces Este Otra final Otra final Venga, venga Otra final Y ya estuvo Ya estuvo Ya nos vamos Nos retiramos de Del fuego Güey Del día de hoy ¿Sabes? Ya estuvo Sería suficiente ¿No? Yo diría que ya estaría ¿Sabes? Sí, sí, sí Ok, este Super F Este Super F Lo siento Pero Va a ser el rival A vencer A vencer A vencer ¿Sabes? Estaba dando mucha lata Eh, vato Ya Estate en paz ¿Cuál es el chiste De estar chingando? Güey La neta La neta La neta ¿Cuál es el chiste De estar agarrando Cada diez segundos? ¡Ey! No la vi No la vi No la vi De repente se me perdió Se me perdió Esta madre Lo juro Ok, una de dos Se quedó una de acá Y la de allá O esa de allá También se cae Entonces Ay, vato ¿Cómo das lata? Dios mío, güey Una vez se la creé, güey Pero toda la partida, loco Ahí está por rata, güey Otro rata, loco Bendito Dios No Ya me quedé sol Otra vez Perlatoso El vato era súper Perlatoso La verdad Ya caíte pues Ya caíte Ya caíte Ya caíte Ya caíte Estoy para atrás Bien Hoy me sale todo Hoy me sale todo No sé por qué Hoy es el mejor día de mi vida Te lo juro Te lo juro Todo por ahí, güey Ya, ya estuvo Tampoco hay que abusar del bug No Bueno, ¿sabes qué? Mira De verdad ya me iba, güey Ya me iba Ya me iba Ya me iba Pero dije, bueno Vamos a jugar una última Entonces, venga Ay, güey Pues esto Yo me veo feo, güey Se ve feo Ya con esto se ve como que más gamer ¿No? Como que Pro gamer Pro gamer Venga La última No ¿Qué? ¿Qué tiene? Ey, 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 ey ¡Perro! Ok Según yo Ya estaríamos clasificados En esta, ¿no? Bueno, nada más Osto Ok Ey Ese perro Ey, 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 ey Ey, 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 ey Acá donde pinche dejón Ey Ey Aquí alcanzó, aquí alcanzó Bien, bien, bien Aquí también, aquí también Venga, venga, venga Dos menos, dos menos, dos menos Tres menos, tres menos, tres menos Cuatro menos, cinco menos Venga, 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 venga Vamos a la final Uy, se va a volver a separar No me das que otra vez voy a ser a mitad de mitad Porque la suerte que tuve en esa partida No la vuelvo a tener jamás, eh Nunca, nunca, nunca Uy, creo que sí Otra vez se va a quedar mitad y mitad de este pedo ¿Sabes? Chale Este pinche cejón, güey, está dando lata La neta, la neta Este güey de aquí, ahorita No, 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 está bien, está bien No quedamos mitad y mitad, ¿sabes? Entonces, acá estamos bien Ya estamos bien dentro del local Entonces, ahorita ya nomás es tirar Este pinche cejón Y ya estaría Sí, va, tú, güey Uy, mira Esta skin, güey, es de De casi del principio del juego La de la Eshredder King Island Mira, quedan dos Cuando quedan dos es más fácil Es más fácil esta final Cuando quedan dos Uy, adiós al cejón, güey A huevo Es que mira que ese cejón Ese cejón estaba dando mucha lata, eh Ya estaba muy Muy fastidioso, güey La neta Qué necesidad, güey Nadie le estaba haciendo nada Nadie, nadie, nadie Uy, aquí Creo que sí es un poquito más para atrás Uy, ya también se fue ese Ya se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó Venga, no, 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 no Ya a esta no la quedé No seas mamón De verdad Ya no Sí, sí, sí Ya debía de haber estado Esta, esta ronda Güey, es la skin De la suerte, güey Esta de este vato Ey, ey, ey Este fue allá Este fue allá Este fue allá Ay, no, ya mami Uf Ahí se deberían de ir, ¿no? Sí, sí, sí Esto fue una bola, güey De como de ocho cabrones, güey Y todos rodando ¿Esos dos qué, güey? Llevan como una hora Ya arrastrándose, güey Ya ni chingan Uy, este hot dog No se ha caído nadie, eh Ay, perdóname No, pero creo que no se cayó, eh Creo que nomás lo jale Pero no se cayó, entonces No hay problema Es otro aspecto A tener muy en cuenta Es muy complicado Entonces, venga, venga, venga Tranquis, tranquis, tranquis Uy, chis Como que se puso muy lento, ¿no? Hay que meter la velocidad Empujen, empujen, empujen Ok Ya Hice la pendejada del día, ¿sabes? Uy, a ver si no se Se termina dividiendo 50-50, ¿sabes? Maybe Ahorita vemos No, 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 no Entonces ya estamos aquí De un lado bueno No hay problema Vénganse pa'cá Vénganse pa'cá Vénganse pa'cá Vénganse 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 Ahí está uno El otro, el otro, el otro Ay, casi lo tiro No pensé que lo agarré No pensé que lo había agarrado Por eso como que no lo puedo empujar Hacia un principio, ¿sabes? Mira, cuando está así la bolita Nomás es cuestión de que Venga un poco más rápido Y se van a ir unos 3 o 4 Y se va a empezar a limpiar el Este Pues sí, por así decirlo El mapa No el mapa Sino las plataformas, ¿sabes? Porque ahorita está Hay mucho Mucho frijolito Entonces es cuestión de que Pasé una barredora Un poco difícil, loco Y Se vayan unos cuantos Entonces Ya yéndose unos cuantos Creo que ya podemos empezar a tirar Porque ahorita es muy complicado Va a empezar a tirar Todavía no No es muy factible ¿Sabes? Uy, amigo ¿Dónde te sentaste, güey? Güey, mira que Yo estaba en plan chill, güey Te lo juro Te lo juro Te lo juro O sea, yo no tenía intención De tirar a nadie Mira, este güey Ya me agarró también Entonces Me agarras Y No Güey, qué suerte No, es que lo que me está pasando Te juro que no es No es de Dios Y sabes qué Ya voy a tirar De puro coraje ¿Sabes? Ay, Jesús No puedo creer esto No lo puedo creer Los juro por Dios No lo puedo creer 左右 Ni 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 Gracias.